Era así que el patrón venía a cruz, hermano, y ya, pues, la neta se le ocurrió, es ver una marucha, pues, le echamos la birria, carnal, y es como así quedó la marucha con birria, hermanito. ¡Qué trance de bellísima bandota tracona! ¿Cómo están, carnales? Entonces, miren nada más, una vez más andamos en este maravilloso y hermoso barrio de Tepito. Hasta traigo mi playera, era Tepito Rifa. Hoy andamos aquí sobre el eje porque vamos a conocer unas sopas, unas locuras, que ya saben que siempre pasa la patrulla bien loca por acá. Y es por eso que decidimos venir a conocer estas sopas, este lugar de nombre Mactacos, los gigantes de Tepito, ¿eh? Así es que vamos a ver qué onda, dicen que venden cosas gigantes, bien toscas, las marucha birria del barrio, las sopas, las exquisitas, las virales. Así es que, carnales, vamos a ver qué tranza, vamos a ver qué show, y andamos aquí a probarlas y a disfrutarlas. Ahora sí que échame una marucha birria, a ver qué andita, ¿no? ¡Vamos, maravilloso! ¡Vale! ¡Vamos a ver qué andita! ¡Vamos a ver qué andita, papá! ¡Venganse mis trajones! ¡Venganse mis trajones! Hay tortas de birria con tortilla ahí adentro, como ahorita lo pudiste ver, carnal. Y hay suaves, también tenemos aquí, carnalito, empanizada, milanesa, queso carne, alambre, hermanito. Ahora sí que tenemos de todo, papá. Lo nevodoso que tenemos ahorita son las tortas de taco de birria, carnal. Están al 100, ahora sí que apenas las metimos, hermano, pero sí están, ahora sí que están listas para la cruda, están listas para todo. Y pues sí, la neta, sí están llenadoras, carnal, la neta. Muy bien, amigos, esta locura, esta belleza, nada más. La torta de tacos de birria. Estos carnalitos se quedaron conformes con sacar la marucha birria, si no, dijeron, a huevo, ¿por qué no nos aventamos la torta de tacos de birria? Miren nada más, qué locura, qué belleza. Ya saben que en el barrio de Tepito siempre sacan cosas chingonas, cosas chidas, y eso es lo más padre. Ahorita vamos a probarla. Carnal, también se le echa salsita, ¿no? ¿Qué onda? Sí, carnal, también, aquí tenemos la salsa. Y vengan de la actitud de los taqueros, estos carnalitos. Oye, ¿esa pita? Sí. Un leve, un leve. A ver, tú échale, tú échale. Hay que sacrificarnos por la banda acá para que vengan a probar lo chido. Ay, perro. Amigos, todavía neta, literal, todavía ni la muerdo, no la pruebo, ya estoy babeando. Ustedes abranse y digan, carnal, yo tengo que probarla. No se avienten la clásica de que, ay, que está bien asquerosa, eso se ve bien feo. Ustedes pruébenlo y después critican, eso es lo más importante, porque si nada más criticas por ver, ahí está lo malo. Carnales, vengan, prueben y disfruten. Ahorita vamos a probarla para todos ustedes, carnalitos. Y puedo agarrarla, porque realmente está, está bien ruido, se le está saliendo el taco, se le está saliendo un taco. Pero lo amarra el quesito, miren, miren nada más como lo amarra el quesito, ya ven. Vámonos, ay Dios mío. Ahora sí viene lo chido, serio banda, está bien tosquita, pero está rico, venga. Miren nada más, qué belleza, qué chulada. Carnales, miren, hasta el taquito, eh. Si ustedes vienen y prueban estas locuras, se van a ir para atrás, de lo rico que está, eh. Otra moridota, por qué no. Esta banda es que estoy impresionado. ¿Por qué? Porque la cantidad de banda que viene, precisamente a probarla. Ya que a raíz del tiktok que vimos ahí en redes sociales, un buen de banda que le caen, vienen por su marucho a birria, o por sus caquitos, porque aquí vienen de todo, eh, los caquitos. Pero la estrella de la casa, pues ahora es la marucha con birria. Y aparte, hoy día, ya con la torta de tacos de birria galeta, pues luego tres veces, está lloviendo. Pero no importa, pues aquí, miren, puede hacer la vuelta a la cámara, a ver además la cantidad de personas que hay. Pero está bien chido. Y aún así sigue llegando la gente, eso es lo chido. Esto es lo importante. Esto está fluyendo y está rico. Ya sabíamos que existían las maruchas de allá del birrielmen del norte, carnal. Pero pues aquí en Tepito nunca se había dado esto, carnal. Ahora sí que esto es nuevo. Aquí estamos saliendo del metro Tepito, en el eje. Ahora sí que no las vas a encontrar más que aquí, hermanito. Y están chulas y la neta, la neta, todo lo hacemos limpiamente. Con dedicación para el cliente, se vuelve a satisfechar, carnal. No te quiero ya. Chao contigo, mi amor. Carnales, miren nada más qué hermosura, qué loca está esta marucha birria. Miren nada más qué bonito todo el proceso, toda la fabricación para este modelo, este trofeo, este atractivo para todo buen tragón. La neta, está bien chido, banda. Amigos, les voy a poner en contexto un poco. Este negocio, me cuentan que efectivamente ya existía esta marucha con birria. Literal, viene del norte, ¿no? Cuando la marucha de allá la sacaron, de nombre birriamen, algo así, escuchamos por ahí. Y también en comentarios hemos visto ahí en el TikTok que la neta sacaron todo ese show. Que ya existe, que no sé qué. Esa marucha ya existe, ¿por qué Tepito siempre? Amigos, me dijeron, aquí simplemente la bautizamos marucha birria y le agregamos el queso y la despachamos de esta forma. Eso fue lo que le dio el plus y el simple hecho de que están en Tepito. Ya saben que Tepito, simplemente con escuchar la palabra Tepito, vende, llama la atención. Entonces, ahí está lo interesante, ahí está lo auténtico. Amigos, ya una vez, escarbándole. ¡Ay, aquí está lo rico! Ya salió la maruchan. Ahora sí, ya está la pasta. ¡Ay, Dios mío! Así, así calientito hay que probarla para disfrutar. ¡Ay, cabrón! ¡Banda, en serio, está rico! En serio, sí que está rico, ¿eh? Mira nada más. ¡Qué belleza! Bueno, amigos, si andan aquí en el EG1, neta pasen. Está bien rifado. Probarse una marucha birria. La carnita, deliciosa, bien suavecita, ¿eh? ¡No, vaya! Sí vale la pena, es una experiencia bien chida. Muy de barrio, sí, cómo no. Pero la neta, hay que disfrutarla, ¿no? Hay que disfrutar ese tipo de platillos. La neta, vale la pena. Mira, ¿qué andan comprando su ropa? ¿Qué has echado en su chelita? ¿Viene la hora del bajón? ¿Por qué no? Una marucha birria tiene que ser, ¿eh? Amigos, déjenme decirles que el lugar también tiene la elección de lo que quieran. Vende tacos, de todo. Igual si quieren la marucha en sola también, ¿eh? O los queso... Los queso birria también los venden. Esta está muy chido. Tienen variedad en este negocio. Padre o pedre, ¿eh? Como en Tepito, no hay dos que no, par nada. Oye hermanito, para toda la banda que le caiga aquí a las marucha birria, los tacos gigantes de Tepito y todo el show, ¿dónde estamos exactamente ubicados, bro? Estamos fuera de Metro Tepito, del lado de Contraflujo y estamos abiertos de 11 de la mañana a 7, 7 y media de la noche aproximadamente. Héroe de Granadita, 120. ¿Qué huele, banda? Para todo buen bajón, aquí hay que caerle. La neta, banda, un buen taquito, una marucha birria, o ahora ya la tortota de tacos, güey, de birria, güey. Hay que estar innovando para que la gente venga y siga comiendo y siga viniendo a gastar su dinero aquí. Oye, canal, y aquí los precios, ¿cuánto vale más o menos una maruchan? La maruchan, por ejemplo, sin birria la tenemos en 45. O sea, también la vende. Lleva el consomé de la birria, en 80 con birria y 90 con queso. También tenemos la super torta, la que lleva los tacos de birria dorados. La tenemos en 70 pesos. Es un lujo, la neta, 70 manos bien invertidos, si sales bien panzones. Bien llenador, aún sal de uvas después de comer aquí porque si no quedas... ¡Oh, al rato va a estar peligroso en el baño! No, banda, la neta es que el ambientazo aquí, los taqueros, hace que esté chido, que te la pases bien chido, bien cotorro, te eches tus buenos tacos, algo bien chingón, ¿cierto, hermano? Sí, sí, pues hay que venir a cotorrear para estar remargados mejor en nuestras casas. Ahora vieron canales y que los atiende a este carnal. ¿Cómo te llamas, bro? Alan. Anda, pues vamos a seguir disfrutando aquí en los McTacos, saliendo del metro de Tepito, ya lo escucharon, banda. Vamos a cotorrear y vamos a seguir conociendo aquí un poquito más. Camarotes, pues ya vieron qué bonita experiencia, qué detalle. La neta, vengan a probar estas maruchavirria, estos tacos y sobre todo esa torta de tacos de birria que la neta está con madre. Carnales, la neta, me la pasé increíble, come y come, trae y trae, que la neta está bien chido. Y ya vieron qué curioso y qué manera de elaborar estos platillos que la neta están con madre. Está bien chingón. Carnales, pues ahí estamos. Nosotros vamos a seguir disfrutando lo bonito del barrio, lo bonito que nos da la vida, ya saben para qué, para nuestra barriga. Así es que vamos a seguir dando buenas reseñas, más videos. Síguenos sobre todo en todas las cuentas, ahí estamos en TikTok, Instagram y todo el show. Nos estamos viendo carnalotes en otra misión, en otra locura más. Vámonos pues a seguir rumbeando y gozando que el mundo se está acabando. ¡Au! Vámonos pues a seguir rumbeando y gozando que el mundo se está acabando.